Vean ustedes, vamos a hablar del trabajo que autoridades hacen para contener la contaminación en ríos, en lagos, y es obstruido de forma malintencionada por personas inescrupulosas. Ese fue el caso en San Marcos, por ejemplo, ya que encargados del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de San Marcos, con la finalidad de proteger el río Palatzá, colocaron una biobarda para evitar que la basura vaya a desembocar a los lagos y a los mares. Lamentablemente el lazo que sujetaba la biobarda fue robado. Esto cayó con todos los desechos que había ya retenido, cayó en el afluente y se contaminó todo. Autoridades hacen el llamado a la población en general, a que tengan conciencia, no afectar el trabajo que busca evitar la contaminación del ACUA.